Este 2018, por fin llegará. El momento. El momento. Que todos habíamos esperado. El reencuentro de una generación que marcó por décadas nuestras vidas. Anaí, Dulce, Poncho, Cristófer y Cristán y Maite. Llega este 2018 con un documental abrumante que revelará muchas cosas ocultas sobre la agrupación. ¡Viva RBD! 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 Y yo me disculpamos con el primer video tan bien. ¡Viva RBD! Disculpen obviamente que haya grabado el vídeo de esta manera Pero como les dije, el antiguo apartamento que tenían me lo quitaron No por mi culpa, obviamente, fue por la culpa Literalmente de unos compañeros que se metieron un pedo, güey O sea, una borrachera Yo no tomo, yo sí Yo estuve en Cartagena Y más adelante les voy a contar un history time Porque el dueño del apartamento me dijo No, me vale chingada que seas actor Me vale chingada que seas youtuber Me vale chingada que traes con la Policía Nacional Pero tus amigos no me lo soporto Chavulí Y literalmente me chavulí Yo hice este tweet, lo compartí Diciendo que seguiría un vídeo hablando sobre el documental que va a tener RBB Y obviamente dijeron que sí Fue tanta la masividad que tuve en Twitter Que el mismo Pedro Damián Me tuiteó mi tweet Y para mí es un halago Porque el man sabe que es esto El man ya sabe Y me puse a indagar Y hay declaraciones de Dulce María, Cristian y Maite Aún Anaí, Christopher y Poncho No han dicho nada al respecto Madre mía Los estaba grabando el audio No sé Y esto fue lo que encontré Entonces vamos A digamos a ver las declaraciones De Dulce María Más conocida como Como Roberta Pardo Dulce María está súper emocionada Por el próximo lanzamiento del documental de RBB Son cosas inéditas Son todos los detrás de cámaras De las giras Y de muchas cosas que ni nosotros nos acordamos Entonces lo están editando desde hace varios años Y si me llamó y platicamos Me dijo que en el 2018 Para el aniversario de 10 años Creo que se va a lanzar Hablamos con las declaraciones de Cristian Chávez Chávez confirma que en 2018 El productor Pedro Damián Lanzará un documental En el que se ventilarán los secretos de RBB A propósito de los 10 años Del último concierto ofrecido por el grupo El documental yo sé que Pedro lo tenía Sé que se cumplen 10 años Del último concierto Pero yo sé que va a ser algo Muy emocional Pero Pedro Damián Si dijo que va a haber un documental No sé si va a ser el 4 de octubre Que es el día mundial de RBB O el 21 de diciembre Que es el día Pues el último día Que RBB tuvo un concierto Pero de que va a haber documental Lo va a ver Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que compartan mis videos En su página de Facebook O me comenten una foto De mi Instagram O mi Twitter No siendo más Me despido No siendo más